Hola a todos, soy Javi Zaldívar y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer el primer preguntas y respuestas del canal. Hace unos días os pedí por dos vías que me dejaseis preguntas. La primera de ellas, la pestaña de comunidad, que al haber llegado hace bien poquito a los mil suscriptores, YouTube ya me permite utilizar la pestaña de comunidad, así que está muy atentos que ahí iré colgando varias cositas. Además también os pedí por mi cuenta de Instagram, arroba Javi Puerto 10, que me dejaseis preguntas y hoy voy a contestar al menos la mayoría de ellas. Así que sin enrollarme más, vamos ya con la primera pregunta que me la hace Jorge Solana. Dice, si Apple dejara de implementar aplicaciones nativas en el iPhone y solo pudieras salvar una, obviándola de teléfono, ¿con cuál te quedarías? Pues creo que me quedo con mensajes, teniendo en cuenta que cámara no es una aplicación nativa, sino que es una función del teléfono básica, ¿no? Entonces creo que me quedo con la aplicación de mensajes. Paco Domínguez, si solo te dejarán usar una app durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pues creo que WhatsApp o Tregan, es decir, una aplicación de mensajería para poder comunicarme con mis amigos, con mi familia y con mi novia, evidentemente. Lorena Castro me pregunta, ¿cuáles son las tres aplicaciones que más usas en el día a día? Pues te diría que son Instagram, WhatsApp y mensajes. Creo que son esas tres, aunque también estarían dentro, seguramente, música y la aplicación de podcast. Pero entre esas andará el asunto. Instagram seguro, porque Instagram es la aplicación que más utilizo. Otra pregunta de Lorena que dice, ¿cuál es la aplicación que más usas en el iPhone más Apple Watch? Pues, música. Creo que música es la aplicación conjunta que más utilizo, porque te iba a decir entreno, pero la aplicación de entreno solamente está en el Apple Watch, por lo tanto te diría música. Utilizo mucho la aplicación de música para ir cambiando las canciones cuando voy en el coche, cuando estoy en el gimnasio, cuando me estoy en la ducha, así que diría que la aplicación de música es la aplicación que más utilizo en conjunto con el Apple Watch y el iPhone. Irati.prip me dice, ¿iPhone o Android? Supongo que será iOS o Android. Evidentemente me duda. iOS. Barra baja al barra baja barro dice, al barro, me dice, mañana desaparece Apple, te toca elegir dispositivo Android. ¿Cuál sería? Pues, creo, teniendo en cuenta que este año los píxeles no han sido muy allá, que al fin y al cabo un píxel es lo más parecido a un iPhone, pero en Android, creo que iría, debido también a la polémica de Huawei y los problemas que está teniendo, iría, si no es un Huawei, a por el Samsung Galaxy 20 Ultra. A por ese 20 Ultra. Sí, yo creo que sí. Álvaro también me pregunta, ahora desaparece la App Store. Y solo puedes salvar una aplicación. ¿Cuál te quedarías? Bueno, teniendo en cuenta que tengo las nativas, pues me quedo evidentemente y sin ninguna duda con Instagram. Una pregunta anónima. Me dice, ¿cómo puedes tener todo Apple? Pues, invirtiendo la mayor parte del dinero que tengo en comprar estos cacharros. Sí, es cierto que el iPhone yo recomiendo, si quieres ir siempre a la última, ir vendiendo y comprando año a año porque es la forma más rentable, lo digo por experiencia. Y luego yo soy una persona que apenas tiene gastos aparte de, gastos aparte de estas cositas, estas pijerías, por así decirlo, ¿no? Pero no bebo, no fumo, no tengo esos gastos que mucha gente tiene, por lo tanto, sí que puedo ahorrar más dinero para invertirlo en los dispositivos de Apple. Christian 4 Benito me dice, Hola Javi, nunca he utilizado productos Apple y me gustaría saber si los iPads son tan eficientes. Supongo que te querrás, te referirás a que si realmente valen la pena un iPad, ¿no? Pues yo creo que sí, a día de hoy, sobre todo por el sistema operativo que tiene el iPadOS, el iPadOS lo ha vitaminado al iPad y desde luego si al iPad le sumas el Apple Pencil, creo que te queda un dispositivo que puede hacer casi todo lo que tú le vayas a demandar. Pero claro, todo depende del uso que tú quieras utilizarlo, para lo que tú lo quieras utilizar, evidentemente. Entonces yo te diré que sí, que yo creo que un iPad, además hay muchísima gama de iPad y el iPad de 2019 es súper barato y es súper accesible casi para todo el mundo. Federico Gertzner me pregunta, ¿qué se siente al tener mil suscriptores? Pues la verdad que muchísima satisfacción y también digamos que es como una afirmación de que las cosas, aunque van lentas, van bien. Así que muy, muy feliz. Hugo Gallego me pregunta, ¿cuándo tomaste la decisión de empezar en YouTube? ¿No tenías miedo de lo que pensarán de ti? ¿Y no te da vergüenza hacer vlogs por la calle? Pues la decisión de empezar a hacer vídeos en YouTube la tomé en Navidad de hace tres años, fue cuando decidí que iba a comenzar en YouTube. Al principio sí que te da mucho, no miedo, sino respeto o incertidumbre, lo que puedan decir, pero de verdad, si tú estás en ese caso, que te dé igual. O sea, si es algo que tú quieres hacer, si es algo que a ti te nace de verdad hacerlo, estarás en boca de todos al principio, pero después ya será algo normal. O sea, si quieres de verdad dedicarte a esto o empezar a hacer vídeos porque te llaman la atención, hazlo y olvídate de lo que la gente pueda decir de ti, porque tú vas a ser muy feliz haciéndolo y eso es lo que realmente importa al final. Y por último la pregunta dice, ¿no te da vergüenza hacer vlogs por la calle? Evidentemente al principio da mucha vergüenza, a día de hoy en algunos casos me sigue dando vergüenza, pero es algo que vas aprendiendo y te vas soltando conforme vas haciendo más vídeos. Tania Zabala93 me pregunta, ¿qué te motivó a ser youtuber? Pues por entonces consumía un tipo de contenido que yo también quería hacer, es decir, me apetecía contar algo, me apetecía el hecho de grabar, me apetecía el hecho de contar mis viajes, de contar mis reflexiones y fue lo que me motivó a empezar en YouTube. Vamos con la pregunta de Negro Wizard que dice, ¿cuánto tardas en editar los vídeos y qué apps utilizas para la edición? Pues los vídeos tardo más o menos dos horas quizás, de media, un vídeo normal dos horas, si puedo tardar en editarlo, hora y media, dos. Y luego la aplicación que utilizo o el programa que utilizo para editar los vídeos es Final Cut. Helen Merlon me dice, ¿cómo eres capaz de compaginar YouTube y todas tus redes con la carrera y tu vida personal? Pues invirtiendo muchísimo tiempo de ocio en aquellas cosas que me gustan, es decir, en YouTube, en Instagram, en podcast, todo el tiempo que tengo libre, pues intento invertirlo en hacer cosas que me hagan seguir creciendo en estas plataformas. María Corralis me dice, ¿cuánto te mide el tupé? Pues ahora menos porque me lo he cortado, pero no sé cuánto decís que mide esto. ¿Cuatro o cinco centímetros? Yo no sé. Vamos con las dos últimas preguntas. La primera de ellas, aunque son de dos personas también, porque es la misma pregunta. MaelBS1394 y Arkaitz Zaldama me dice, ¿por qué eres del Athletic, del Athletic de Bilbao? Pues no sé, nací así. Tengo la suerte, o tuve la suerte, de que mi padre era del Athletic y yo pues también del Athletic. Y la verdad que es uno de los mayores regalos que me ha dado la vida y que me ha podido dar mi padre. Aupatletic. Y la última pregunta, y muy, muy, muy personal, me pregunta Alba C. Brera, Alba Cabrera. ¿Qué es lo que más te gusta de Ana y lo que más odias? Ana es mi novia. Y la he decidido incluir porque me parece muy importante esto que voy a decir. Lo que más me gusta de Ana es que desde que llego a mi vida siempre se ha sumado a todo lo bueno que había en ella. Y nunca jamás ha querido cambiar ningún aspecto de mi vida que a mí me apasionara o que a mí me gustara. Eso es lo que más me gusta y lo que más valoro de ella. Y de verdad creo que es lo que más tenemos que valorar de las personas. Que lleguen y se sumen a todo lo bueno que había antes para hacerlo, aun si cabe, mejor. Que no te quieran cambiar, que te quieran tal y como tú eres, con tus defectos, con tus pasiones, con tus ilusiones, con tus locuras y con todo lo que tú conllevas. Que te quieran tal y como eres. Y creo que eso es lo que más puedo agradecerle a Ana, a mi novia, porque realmente lo valoro muchísimo. Y lo que más odio es que no podría decirte nada porque realmente no hay nada que odie de Ana. Pero bueno, que sepáis. Y yo creo que es el mensaje que quiero dar con esta pregunta que la persona con la que estéis realmente os quiera a vosotros y no os quiera a una versión que esa persona se ha imaginado de vosotros. Que os quiera con vuestras pasiones, con vuestras ilusiones, con vuestras locuras y también con vuestros defectos, evidentemente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El primer preguntas y respuestas del canal. Me alegro de que haya llegado este momento en el que de verdad haya gente detrás del canal para poder hacer este tipo de vídeos. Me parecen muy interesantes porque muchas veces pues se resuelven dudas que la gente tiene, vosotros que me veis tenéis y como que es algo más cercano entre tú que me estás viendo y yo que estoy aquí detrás o delante de la cámara. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dejadme un gran like, suscribiros, activad notificaciones porque vienen vídeos muy, muy, muy chulos. Sobre todo, viene un vídeo... Parece que hay algún problema con la conexión a internet. Oye Siri, para. Se ha aclarado Siri. Lo que decía, que vienen vídeos muy, muy chulos de un producto que me está enamorando, de verdad. Ya lo veréis. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Adiós. 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 Gracias por ver el video.